hola buenas noches vamos a empezar el solstice que es el juego que me recomiendo rebe a ver qué tal está vio el primer gif que había así guay porque los otros eran como de combate no me acabo de molar no he probado nada así que veremos es un tipo souls creo así que vamos a darle pongo la intro y empezamos crítica videojuegos vale uy va que me lo cargo todo pongo el sonido del juego crítica videojuegos dice hola vosotros no veis pero he estado aquí toqueteando cosas tendremos que mirar gráficos oscuros volúmenes pero bueno lo de siempre vamos a empezar qué diferente quimera no puedo pues en medio siempre en medio a ver los botones bueno que me dará un tutorial no 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 Ah que tengo que darle, perdoná. En el principio, el mundo fue subjugado por Chaos. hay caos, otra vez caos a lo mejor un volumen bajo bueno, luego lo subimos el caos puede ser banido, pero no puede ser destruido así que los guardadores creyeron con su propia esencia y se guardaron el mundo ahora seguro pero es también limpio y sin importancia así que los guardadores llegaron al caos ellos sacaron el poder del caos ellos le dieron forma y propósito ellos crearon la luz y el hombre fue su creación más perfecta pero toda la luz escucharían el llamado desde fuera del cielo así sucedió que, junto con la luz la muerte también vino al mundo el gran ciclo se estableció en movimiento pero el caos se encargó por más y trató de destruir la creación de los guardadores el poder de la vida el caos la muerte llaman la higiene el caos a la muerte la muerte se va a estar con la muerte el caos Fired man to fight fire with fire. Fire with fire. The mighty battles fought and won by the champions of man. Three sacred cities that were built in those hallowed places. Eventually, the solstice of souls was put to an end. The three cities still stand to this day for the glory of the keepers. While the memories of the sacred warriors have been lost a time. But while the mortal body must perish, that which is immortal is a battle of you before. Now we're inside at last. Don't be too enthusiastic. Someone here is more than eager to welcome us. Now we're going to see the volume. Okay. Now we're going to see the volume. Ajustes. Okay. Now we're going to see the volume up in the water. Okay. I'm sorry. I've been working on these such powerful powers. I've done. I've been trying to survive with you, you might find some answers. Now we're going to see the volume. I'm going to see the volume. I've got the volume up in the water. principal secundario, delute, no se que es delute, mover, vale, tenemos más armas vale tenemos el arco y como unos guantes no nada, me acabo de aclarar, eh vale, ahí está es la vida, ¿no? vale, qué puta locura Entiendo que la otra va haciendo esto azul Pero no entiendo mucho Lo que hace Vale, boss Transformación Vale, boss Estos superataques los hago yo o son de historia? Vale, boss Vale, boss culo solstice la 22-22 22-22 vale, carga eso y cuando carga todo puedo darle un día antes al alba mira al este puedo escuchar que llaman ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No es que la vaina de mundo se rompió. ¡Solvete! ¡Aquí está! 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 Veamos a buscar a nuestro observador. Él debería ser capaz de decirnos más de lo que ha pasado aquí. Lo mejor vamos a encontrar rápidamente. Doble salto. ¿Y esto qué es? A ver, si toco... Ah, mira. Espada... Ah, vale. Ahora solo tenemos espada. Sé todo muy bien cómo el caos se corrupta y se matan. Lo siento, señora. No lo digo. Tenemos más importantes para nosotros los que no podemos salvar. No olvides. Vale, y si quiero ir... ¿Ahí es posible? No. Vale, de momento es bastante genial. Algunos objetos pueden romperse. Vale. Hostia, qué raro que el básico sea el triángulo, eh. Normalmente... Es el fuerte. Vale, 12.500. No sé por qué tengo tantos. Pero... Bien. Eso es lo estético, ¿no? Esto... Ahora me enseña a saltar, ¿sabes? Ahora me enseñará el dash, también. La destrucción causada por los raves aquí... Me recuerda a casa. Mucho mapa es... Es solo estético. O sea, por ejemplo... Aquí no podemos subirnos. No hay ataque con dash, ¿no? No hay ataque con dash, ¿no? Joder, si sigues la historia te dejas un montón de puntitos, eh. No, tampoco me están dando tantos, ¿no? No. 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 Que es esto, Lila. Cenizas. Entiendo que es como revivir Me da una rabia cuando te ponen un cachito Que no sirve para nada No estamos solos No estamos solos Hola, guapo Un chico, eh Ah, vale Último golpe Contra ataques de ralentización No te puedo defender Abrir Cuando veas el símbolo Pulsa B A ver Qué bueno Ah, vale Entonces no era un fatality Que hiciera un Un contraataque Platino Platino es más que diamante O más que oro Entiendo que sí, ¿no? Vale Con la X cambia la arma esta No hay combos Ah, vale Habilidades no puedo Modificaciones no puedo No he visto si había combos No A ver Modificaciones No Se me hace raro que el dash sea Con el L1 No hay otro sistema de controles Da como muy poca mierda De esto, ¿no? Así No hay otros Ah, vale Ah, vale Contraataque es de barrera, pues contraataque... Diamante, 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 diamante... Entiendo que diamante es lo mejor, antes saco platino. A ver si Reve entra y nos explica. ¿Está jugando ella también? No sé por qué. No, va a ser de bonito. Lo de las cámaras así fijas está guay. Vale, esto es como el God of War. Es que en verdad esto... Es más de un God of War de los antiguos. Más rollo hack and slash que un soulslike. Vale, creo que el camino bueno es por aquí, así que vamos a ver por detrás. No, no, qué bonito. No, no, qué bonito. De momento está guay, es raro. Pero está guay. ¡Sister! ¿Qué fue eso? Venimos aquí. Venimos aquí. Uy, no he visto qué era. Nos han lanzado un... Nos han lanzado una lanza. Contraataque, desviación. Se me hace raro el dash este. Diamante, diamante, diamante. Tendría que diamante es lo más, porque me están haciendo cero de daño. Qué cacá, ¿no? Que no tengamos las habilidades aún. Vale, es bastante lineal, eso me gusta. Eh, desafío del vacío. Te encontrarás algunos portales. Vale, ahora entraremos. Vamos a probar a ver. Mata a todos los enemigos antes de que se acabe el tiempo, vale. Calentamos. Calentamos. Lute, ¿qué es este lugar? No lo sé. Parece que hemos cruzado la valla esta vez. Entonces tenemos que encontrar un camino para volver. Calentamos. 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 Camo, 있어요. triple diamante aquí es más que es oro platino diamante y que me da esto también fragmento de cascarón vale es para subir la vida con tres me dan un cachito más de vida vale esto es como el goto jugar si puedo volver a entrar vale para levantarlo solo con la equis vale pues para la puerta y y y y y y y y y ponte robin como en dice vay el saludo me está entiendo que es el que me mejores en las almas no yo a y al el al abierto a Oh, yo lucho por el orden de los asesinos. Mi presencia aquí es la prueba de que sea unstable. ¿Por qué nos ha dicho? Es no sé. Es no sé. Es no sé. Pero es el mayor que se ve. Y. No me confío que el orden de la escena de los asesinos. Y una vez que se abrió. Muchos fueron corruptos, otros fueron possessed. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? La orden no lo creció. Por eso te llamaste. Tú... Tres chimeras. Al menos la... Bueno, dos chimeras. Y tú. Y tú. Tres chimeras. 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 Este modo podrás comprar objetos útiles. Este me gusta, eh. Entiendo que este lo tenemos, ¿no? Muy fuerte, escudos y barreras. Ah, vale. Esas son como las pasivas, ¿no? Y la loot. No tenemos nada. No, está bloqueada aún. Un gran trozo de cascarronomenta se los quiero. Vale, la siguiente me cuesta 15.000. Podemos pegar algo por 3, 5, 4, 9, 7, 7, 6. Vale, pues ya está. Ahora. Muchas gracias. Tienes conmigo de nosotros. Vale, en el siguiente cascarón, más vida. No puedo romper nada, ¿no? Bueno, no, de aquí es donde venimos. Vale, el agensor está ahí. Vale. Vale. Un, dos, pausa. Un, dos, pausa y pa, 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 pa. Vale. Hace un ruidito. Vale. 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 Un ruidito causada por los bravos aquí. Me recuerda a casa. Vale. 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 Uy, me caí. Hola. ¡Cover me, Lute! ¡Cast! ¡I'm just warm enough! ¡No he's gone yet! Y down. Platino, Platino, Diamante. Vale. Entiendo que los 3000 azules son para la... para la otra. ¡Mierda! Los elevadores. Si alguien los bloqueó. ¡Eso haría de evitar a la gente de escapar! Exactamente. Seguimos en sus barrios preciosos y seguimos a morir. De esta manera, se aseguraron de escapar. ¡Sulcru! Dejando a los demás morir para que puedan vivir. ¡Mierda! 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 Ahí no hay ya. Ahí no hay ya. ¡Protecta! Parece que el camino es por aquí, así que vamos a ir por otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hurla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no puedo comprarlo? Ah, vale, me marca los que puedo comprarme, pero no me las deja comprar. Sí que funcionará porque no hay más camino. No, no. No, no. No. No, no. Uh, diamante Hostia, bronce es pure shit No entiendo Ha bajado el Puto tiempo No entiendo ¿Qué es? Lo mismo que el otro, ¿no? I feel something Something's coming What, what is that? No, I won't Not again Cesar, stay with me I don't know Oh, I don't know Ah, tengo que darle, perdón. Es como un grito en mi cabeza. ¿Ves? Muerta. Ambos de ellos. ¿Estás segura? No puedo ver ambos de ellos ahora. Y los otros, ¿no? No por bien. No por el tema a explorar. Podemos ser los únicos que hay que combatirlo. ¿Verdad? 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 Buen combo, eh. Vamos a ir un poco más a fuego, eh. ¿Y eso que me da? ¿Verdad? La gente seca, ¿no? Selempre están en un punto de vista. Seguimos en un punto de vista con la luz. ¿Verdad? 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 No hay un punto de vista. ¿Verdad? Ya está ya, ¿no? Y ahora hemos desbloqueado. Hostia, veo un poco ahí. ¿Combate? ¡Gracias! Hostia, mira, me gusta. Tienes que volveré a pasar, pero... ¡Más enhorabuena! ¡Tienes que volver! ¡Hazlo que me han dado! ¡Pero te quieres más, ¡ahí necesito más! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Gracias! ¿Quién es el siguiente? No voy a ir. ¿Y dónde vamos? Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Dos veces, creo. Oro, platino, diamante. Bueno, mientras vaya haciendo platinos. Hay más. 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 Fatal lo he hecho. Dos platas y un diamante. O sea, el tiempo lo he hecho muy bien pero lo otro muy malo. también te digo no lo han explicado del todo bien porque parecía que lo paraba sino solo paras el tiempo y luego te pega sister a powerful aura it left traces like an echo what was it i can't tell but those traces may just let us see what happened never seen the nights acting like this before me neither whatever's in you try to steal it then i'm whatever it is it feels like the judges shut up they'll hear you soldiers soldiers the next one of you the one after that will be hung the one after that soldiers of the order easy now easy easy now easy not my choice to come this way i like it no more than you do even the animals were restless they could say they could say halt in the name of the triarchy and the the ashen blade huh we carry a gift from the grand master of the order is that all we are expected we have no advance notice our papers speak for them now let us in if you care for your useless job just let them in it's not worth fire good you may pass where where now i understand the aura i feel came from inside can you tell me what was i can't see inside the care it's telling my perceptions by someone who knows the order who knows it you mean i think so then we have and soon whatever you know ceğiz always we 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 Hola No quiero que haga platino, hay platino diamante Entiendo que esto era rollo evento especial Uy, guau, ¿qué es eso? Entiendo que es full rojo, la corrupción se preparaba por Ildan Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Uy, me caí Uy, me caí Fantasma 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 Mira, ahí está el portal. ¿Qué hay que hacer? Ejecuta la cantidad de contra-taques perfectos, solicitada y mata a todos los enemigos antes de que... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no me ha contado? ¡Ay! ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no ha sido perfecto este? ¿Qué hay que hacer? El combate me habrá ido peor pero he hecho el desafío, ¿no? Me han centrado de plata. Bastante mal, ¿eh? Pero me ha olvidado. Ah, a lo mejor he comprado un cascarón entero con 10.000, no un trozo. ¿Qué hay que hacer? No sé dónde tengo que ir, pero bueno, vamos a matar a esta gente. No entiendo el que para abajo. ¿Qué hay que hacer? Oh, no. No entiendo la cantidad de contra-taques perfectos. ¿Qué hay que hacer? No entiendo la cantidad de contra-taques perfectos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tengo que volver para atrás todo el camino? Me voy a sacar de una puta mierda en puntuación de tiempo. No, no me he dejado volver para atrás. Algo estoy haciendo mal. Seguimos uno. No me he dejado. Es que quien me dice a mí de que me da Es que me dice a mí de que me da Tiene que haber un camino por aquí, no tiene lógica que me haga perder el tiempo volviendo ¿En serio? ¿Cómo he bajado? No me ha saltado el vídeo, es que quema la leche Tiene que haber un ratito es terrible ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver vamos a ver a lo mejor el proyectil es el que más usamos bueno, creo que puedo todos incluso podría uno de ataque cuál cuesta dos cincuenta uh, este estaba guapo bueno, los próximos 1500 trozo de cascarón vale, me lo da entero vale, pues acabo esto, Sergi yo no creo que me quede mucho yo creo que máximo 10 minutos ¿por qué no podemos decirle que es el convoy? ooooh 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 un poco locura, eh pero platino he ido muy lento yo entiendo que como mejor nota más almas de estas te dan, ¿no? ooooh 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 ¿100 derrotas enemigos? ¿100 derrotas enemigos? ¿100 derrotas enemigos? ah A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Me han tocado... Bueno, no, me lo habrán dado después, ¿no? Al matarlos... Vale, ya he contado. Es el mayor, con los cristales. Entonces, vamos a limpiarlo, ¿sabes? A ver... Si activo esto, ¿qué pasa? A ver... Si activo esto, ¿qué pasa? Si activo esto. A ver, es tan perfecto. Vale, ahora giro y se moverá para ahí, ¿no? Hostia, pero es que cabrón es que hayan puzles. Ah, vale, no, bájalo. Que hayan puzles y te den más cosas por tiempo. Podemos finalmente cruzar esta cosa. Después de todo eso, no estoy segura si me gusta de dónde va esto. Pero bueno, hacerme un platino. Mira, ya está, Sergi. Un oro. Oro y plata, o sea, oro. Hostia puta muy mal, ¿eh? ¿Qué me he dejado? Me he dejado un combate, me he dejado un desafío y una mejora. ¿Qué mierda, no? ¿Se debe a continuar? ¿Me seguirá historia o me voy a contar el menú? ¿Qué quieres hacer, Sergi? Vale. Cinco mil. Lo que me digas, a mí me da igual. Mil doscientos. Pues vale, ya tengo toda la defensa. Platino y plata. Vale, pues entra en el Discord. Y si quieres lo acabamos de hablar. Mierda, no lo tengo aquí. Tendré que hacerle una escena. Pues nada, dejarnos cinco minutitos que haga un pipi. Que hable con Sergi a ver qué plan quiere hacer. Y arrancamos con lo que sea. De momento el juego me está pareciendo guay, un poco loco. Pero bastante guay. Así que seguramente seguiremos a ver si adelantamos a Rebe. Pues nada, dejadme esos cinco minutos que hable con Sergi, que haga un Ryu. Y empezamos otra vez. Nos vayáis. Uy, he perdido, hermanos. Nos vayáis. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau.